¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, una vez al mes les traigo la review del capítulo 68 de Dragon Ball Super. Y como recordaremos, justo ha terminado el arco de Moro y comenzamos uno nuevo, ahora tomando a Granola como el nuevo villano. Así es, en este episodio se nos relata un poco más de sus motivaciones, además de revelarnos también algunos secretos sobre el Ultra Instinto y el posible nuevo Power Up de Vegeta. Pero bueno, ya lo estaremos hablando a lo largo de la review. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 68 está titulado Granola el Superviviente. Y se comienza a relatarnos una triste historia en la cual observamos como algunas naves del ejército de Freezer están destruyendo un planeta. Claramente podemos deducir que se trata del planeta de Granola, además de mostrarnos algunos Osaru haciendo la destrucción del mismo. Por lo que claramente podemos intuir que en el pasado el ejército de Freezer usando a los Saiyajins destruyeron el planeta de Granola como ya acostumbraban. Un detalle interesante es que el Osaru que se acerca a Granola tiene la cicatriz de Bardock. Por lo cual concluimos que este fue uno de los encargados de destruir su planeta. Y si Granola recuerda el rostro de este tipo, muy probablemente identifique a Goku como nuevo enemigo en un futuro. Lo cual va a complicar muchísimo las cosas. Pero bueno, este flashback era simplemente un sueño de Granola, el cual al parecer tenía este deseo de venganza. Pero debido a que tanto Freezer como los Saiyajins fueron exterminados, él no pudo desatar su ira contra nadie. Mientras viaja con el androide 7-3 que había atrapado anteriormente, se dirige a un lugar en el cual podrá venderlo. Aunque nos deja muy en claro que desearía cobrar venganza tanto con Freezer como con los Saiyajins. Por lo cual claramente Freezer va a regresar y muy posiblemente se una a Goku. Ya que al parecer el enemigo que acaba de surgir los está buscando a ambos. Por otro lado nos envían al planeta del dios de la destrucción Bills. Donde en primera instancia están tratando de capturar al pez oráculo. El cual al parecer no puede dormir. Incluso el mismo Whis dice que esto puede significar que algo muy terrible va a ocurrir. O tal vez no signifique nada. Pero ya sabemos que este pez oráculo es bastante misterioso. Y ahora si pasamos a lo interesante del episodio. Ya que tenemos la oportunidad de ver a Goku ya dominando el Ultra Instinto. Quien tiene un leve enfrentamiento contra Whis. Pero observamos que a pesar que este ya puede acceder al Ultra Instinto al 100%. Aún no es capaz de superar a Whis. Mientras este le deja en claro que a pesar de que pueda acceder al mismo Ultra Instinto. Esto no implica que ya sea todopoderoso. Ya que incluso en el Ultra Instinto hay niveles. Mencionando que Whis es superior al Ultra Instinto de Merus. Y el mismo Daishinkan es superior a él. Por lo cual en este momento Goku al dominar el Ultra Instinto. Apenas se encuentra en el punto de partida. Por otro lado también se nos dice que Whis siempre se encuentra utilizando el Ultra Instinto. Esto me recuerda un poco al entrenamiento que realizó Goku junto a Gohan. En el cual se mantuvieron en estado de Super Saiyajin. Para así adaptarse a la técnica y cuando pelearan en serio pudieran obtener un poder superior. O bien llamado el Super Saiyajin fase 2. Por lo que también es posible que el Ultra Instinto tenga distintas fases. Que iremos descubriendo conforme avance la historia. Aunque algo que hay que dejar en claro. Es que los niveles de poder siguen aumentando dramáticamente. Y vamos a ver que es lo que tiene que hacer el villano para poder rivalizar con Goku y los demás. Por otro lado al ver que Goku está dominando el Ultra Instinto. Sabemos que claramente Vegeta se está quedando bastante atrás. Debido a que el Ultra Instinto es una técnica extremadamente poderosa. Pero como sabemos Vegeta no está interesado en el Ultra Instinto. Por lo cual parecería que no tiene oportunidad de alcanzar a Goku. Pero es en ese momento cuando Bills le revela a Vegeta. Que el Ultra Instinto no es la única técnica de los dioses. Por lo cual si hay una forma en que supere a Goku. Al principio Bills no quiere ser el maestro de Vegeta. Pero posteriormente le dice que si desea aprender esa técnica debe robársela. Así que al parecer Bills está decidido a enseñarle esta técnica de los dioses a Vegeta. La cual posiblemente sea capaz de rivalizar con el Ultra Instinto. De primera instancia me di cuenta que el Ultra Instinto parece ser una técnica de los ángeles. Y como sabemos si existen ángeles posiblemente exista lo contrario. Lo cual serían demonios. Y una teoría que tengo es que mientras el Ultra Instinto se obtiene de una manera calmada y pacífica. La otra técnica se obtenga a partir de la furia y el odio. Aunque también con un poder destructivo similar. Lo cual podría emparejar las cosas entre Goku y Vegeta. Y seguiría marcando esta dualidad de ambos personajes. Por otro lado regresamos un poco al escenario de Granola. El cual como había mencionado va a entregar el cuerpo de 7-3. Ya que sabemos que es bastante valioso. Y es en este momento donde se nos presentan algunos personajes. Primero a Zosil. El cual también es un mercenario al igual que Granola. Pero la verdad es que no tiene tanta relevancia. Solo hasta el final. El que si importa realmente es Elec. Quien al parecer es alguien con bastante poder y dinero en el universo. Debido a que menciona que el dinero lo puede todo. Y con dinero e información puedes lograr lo que sea. También observamos como tiene otros 13 cuaces. Que se menciona que son sus hermanos. Bueno esto lo podríamos deducir. Ya que tienen el mismo tipo de cabello. Al parecer la razón por la que Elec quiere el cuerpo de 7-3. Es por la información que contiene. Sabiendo que este tipo fue capaz de copiar el poder de muchos guerreros. Incluyendo al mismísimo Moro. Con cualidades realmente peligrosas. Como ya se nos demostró anteriormente. Todo estaba saliendo relativamente bien. Después del intercambio de Granola. Pero bueno en ese momento decide revelarle. Que Freezer está con vida. Así es. Y esto en lugar de enfurecer a Granola. Lo llena de felicidad. Ya que finalmente tiene a alguien para cumplir su venganza. Aunque obviamente también le informa. Que el poder de Freezer actualmente. Es mucho mayor al Freezer que conocía. Por lo cual no tiene ni la más mínima oportunidad de derrotarlo. Mientras Granola estaba hirviendo de ira. Sabemos como es derribado por los hermanos de Elec sin ningún problema. Mencionando que debe tranquilizarse. Ya que su objetivo también es derribar a Freezer. Pero debe tomárselo con calma. Revelando que Gas es el miembro más fuerte de este grupo. Y hasta el momento no pueden superarlo. Posterior a esto. Granola se retira. Aunque Elec sabe que este podría ser un problema a futuro. Debido al odio que ha generado en este momento. A pesar de todo parece que Elec tomará gran relevancia en este arco. Mientras Granola trataba de retirarse al planeta cereal. Así es esto ya parece un juego de palabras. Observamos como Zosil el otro mercenario. Junto a su grupo decide seguirlo. Pero Granola se dirige hacia un planeta. Engañándolos. Y después actuando como campero. Ya que al parecer tiene la habilidad de atacar a larga distancia. Debido a que tiene una habilidad increíble en su ojo. Derribando a todos sin ningún problema. Voy a admitir que su apariencia es bastante genial. Y bueno finalmente Granola se retira. Diciendo que tiene que convertirse en el más fuerte. Pero esto se nos reconfirma. Debido a que observamos al pez oráculo. Diciendo que nacerá el guerrero más fuerte. Por lo que claramente no sabemos que método va a usar Granola. Pero su deseo se hará realidad. Como ya lo había mencionado. Los niveles de poder están siendo elevados prácticamente al nivel de los dioses. Por lo que si Granola no se convierte en un dios de la destrucción. O al menos logra replicar su poder. No sé qué demonios va a hacer. Incluso Goku actualmente ya acercándose al nivel de los ángeles. La verdad es que necesitamos un enemigo extremadamente poderoso. Para que por lo menos les pueda hacer algo a los guerreros Z. Por otro lado la historia de Granola me recordó un poco a los Sufuru. Algo que ya se había visto anteriormente en Dragon Ball GT. Tal vez sea una especie de referencia o algo parecido. Aunque también tiene mucho sentido que debido a todo lo que hicieron los Saiyajins en el pasado. Haya muchísimas personas deseando venganza. Y bueno en este caso Granola será el afortunado de obtener el poder suficiente para lograrlo. Por otro lado me encanta que Vegeta vaya a tener su propio camino y evolución en poder. Por lo que la situación se pone interesante. Y de verdad espero que Bills pueda unirse en este arco a la pelea. Ya que me molesta un poco que cada vez que aparece un villano. Al parecer Bills podría solucionarlo. Pero no lo hace simplemente porque no quiere. Espero que Granola llegue a este nivel y Bills tenga que intervenir. Pero bueno déjenme todas sus opiniones en los comentarios. No olviden dejar su like si les gustó el video. Y suscribirse si no lo están para seguir viendo estos videos una vez al mes. Y bueno antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Carlos Guerrero, Soules, Bruno Hernández, Brandon Hernández, Andrea Fuentes, Luis Takataka, El Motor, Jaime Reyes, Rades, Luis Macosta, Pedro de Trujillo, Josué Durán, Emerson Ventura, Lestat Al Mora, Bárbara Aninao y Paulex29. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.